Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Lavado Verdú, soy colorista y en estos tiempos tan complejos y confusos espero que lo estéis pasando lo mejor posible y a salvo. Yo nací en Barcelona hace ya casi 40 años y allí es donde desarrollé parte de mi carrera, primero como editor, luego como coordinador de postproducción para luego convertirme en colorista. Más tarde, en el año 2008, me mudé a Argentina y allí estuve trabajando varios años en una compañía donde hacíamos series para Disney a nivel latinoamérica y a nivel mundial. Hacíamos también mucho cine, además de series para Netflix, Amazon y todas las OTTs incluidas y hace casi casi un año, alrededor de un año, que me mudé aquí a la Ciudad de México. Hoy os voy a dar a compartir un par de tips que yo uso muy a menudo, sobre todo el primero, que va a tratar en cómo resolver los problemas auto gamut cuando trabajamos en ACES AP1 usando la herramienta Gamut Compress y Texture Highlight. Y en el segundo tip os voy a enseñar cómo combinando las herramientas Texture Equalizer y el operador Paint podemos lograr unas pieles muy suaves pero al mismo tiempo naturales, sin perder la textura. En mi timeline tengo un clip que a priori no pareciera tener ningún problema técnico, pero si me acerco podéis ver que en las luces se generan unos valores negativos que degradan muchísimo la imagen. Estos problemas son muy comunes cuando trabajamos en ACES AP1, sea CC, CCT o CG. Vamos a ver cómo resolver esto cuando trabajamos en Base Light. Voy a ir a Insert, Color y aquí voy a elegir el operador Compress Gamut. Se lo voy a insertar a mi Stack y voy a cambiar mi Gamut al Stack Color Space, que sería AP1. ACES AP1 CCT, como podéis ver aquí. Y voy a trabajar con coma 3-fold. Como podéis ver, el problema se soluciona muy bien. ¿Veis, no? Antes y después. Bien, como yo no he quedado del todo satisfecho con el resultado, voy a probar otra herramienta de Base Light que se llama Texture Highlight para ver si puedo mejorar esto. Voy a añadir una capa y aquí voy a cambiar el tipo de operador a Texture Highlight. Voy a acercarme otra vez, voy a seleccionar mi operador y vamos a ver cómo actúa esto. Voy a dar a Mount y veis como el resultado mejora muchísimo. Voy a volver a mi zoom original. Voy a crear un nuevo cursor para que veamos la diferencia. Voy a poner en pantalla completa y vamos a ver el cambio, ¿no? Veis que es muy notable. Si nos acercamos un poco, podéis ver que el problema queda totalmente resuelto. Bien, vamos a por el siguiente ejemplo. Este es un clip grabado con una cámara Sony en 8 bits. Y como podéis ver aquí, tengo unos problemas muy, muy, muy notables. Lo primero que voy a hacer es lo mismo que he hecho antes. Vamos a intentar con Compress Gamut a ver qué resultados obtenemos. Y veis que la cara de la chica ha mejorado muchísimo. Ahora, como lo tengo casi resuelto, voy a intentar hacer un balance de la imagen. Y ahora, con Hue Shift, voy a bajar la saturación de los azules. Voy a ponerlo en pantalla completa para que veáis el resultado. De antes y ahora. Como podéis ver, las herramientas de Baselight me han solucionado un plano que a priori parecía imposible. Es una pregunta complicada elegir una sola cosa de lo que más me gusta de Baselight. Yo quiero remarcar que lo que ofrece Baselight a los coloristas es opciones. Pero si tuviera que quedarme con una sola cosa, yo diría que es su color management. Pero bueno, podría seguir enumerando un montón de otras cosas, ¿no? Como Base Grade, los operadores que funcionan por zonas, su timeline de multipase. Yo lo que les aconsejaría es que observen la naturaleza. Sobre todo, que observen la naturaleza y cuáles son los colores y cómo son los colores naturales. Cómo inciden en los objetos. Y que vean mucho cine. Que vean mucho, mucho cine. Que vean mucha fotografía. Y en cuanto a la parte operativa, les aconsejaría que se concentren mucho en aprender a hacer matching en las imágenes. Que la parte creativa viene después. Que primero se concentren en aprender a hacer matching completo y correcto a sus proyectos. Luego la parte creativa viene sola. Pero creo que es mucho más interesante o correcto una película o un contenido que tenga una homogeneidad de color. Más que una extremadamente creativa y que tenga problemas de matching. En esta parte del vídeo vamos a ver cómo conseguir unas pieles naturales y muy suaves. Para ello vamos a combinar las herramientas Textual Equalizer y Paint. Aquí tengo un plano de una chica y el director me ha pedido si le puedo mejorar un poco la piel. Puesto que tiene algunas imperfecciones. Vamos a ver cómo lograr esto. Lo primero que voy a hacer es añadir una nueva capa y hacer un balance en mi imagen. Voy a bajar un poquito el balance de la exposición. Voy a subir un poquito Dim, las partes más bajas de la imagen. Y voy a bajar un poquito Light. Y digamos que este sería mi punto de partida. Voy a añadir una nueva capa. Y aquí voy a cambiar este operador por este otro que es Textual Equalizer. Es un Sharpen Soften de seis bandas. ¿Qué quiere decir esto? Que trabaja por zonas. Bien, voy a acercar un poquito para ver cómo trabaja esto. Voy a añadir, o mejor dicho, voy a sacar un poquito de Sharpen aquí. Otro poquito en esta sección de aquí. Y aquí también. Y digamos que ahí me gusta. Vosotros os preguntaréis, Raúl, le está afeitando todo a la imagen. Está generando como una especie de Glow. Con Paint lo que voy a hacer es limitar las zonas en las que quiero que afecte esto. Voy a añadir una herramienta Paint. Y aquí tengo los parámetros para configurar mi brush. Lo voy a hacer un poquito más grande. Y le voy a sacar Hardness. Para hacerlo bastante más suave. Y ahora voy a empezar a pintar las zonas donde veo que la chica tiene problemas en la piel. Vamos a ir por aquí por la frente un poco. Vamos a bajar un poquito aquí en la zona de la nariz. ¿Ok? Vamos a trabajar las mejillas y un poquito debajo del ojo, por la zona de las ojeras. Algo así. La otra parte de la cara. También algo así. Un poquito la zona de la barbilla. Algo así. Y voy a hacer mi brush un poco más pequeño. Y voy a pintar un poquito también por esta zona de debajo de la nariz y arriba de los labios. Cuando creo que lo tengo, lo único que me faltará es trackearlo. Vamos a ello. Voy a mi nuevo tracker. Voy a trackear hacia adelante. Voy a mi último keyframe. Voy a trackear hacia atrás. Veis que el resultado es bastante notable. Estoy manteniendo la piel con textura, pero mucho, mucho más suave. Como veis, en esta zona tengo algún defecto, alguna imperfección que me ha quedado de la herramienta Paint, pero como ya tengo trackeado, voy a editar esto. Vamos a ver cómo es. Voy a mi herramienta Paint y en mi Last Stroke voy a suavizar aún más esta sección de aquí. La voy a suavizar un poquito más. Algo como así. Y le voy a sacar opacidad. Bien, vamos a ver el resultado de esto. Ahora me gusta mucho más. Veis el cambio, ¿verdad? Así era mi imagen original y este es el trabajo que hemos hecho con Texture Equalizer y Paint. El director también me ha pedido si le puedo sacar este lunar de aquí. Bien, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Voy a insertar una nueva herramienta Paint. Y aquí voy a elegir Clone Brush. Me voy a acercar un poquito más a la imagen. Voy a hacer un poquito más grande mi pincel y le voy a sacar dureza y voy a clonar esa zona. Algo así. Veis que ha desaparecido, ¿no? Voy a dar un poquito más de suavizado y le voy a sacar un poquito la opacidad. Algo así. Bien, voy a activar mis Keyframes y ahora voy a activar mi Overlay. Y esto es un trabajo un poco tedioso, pero vamos a ir frame por frame colocando nuestro clonado para poder sacarle este lunar. Voy a sacar mi Overlay y vamos a ponerlo en pantalla completa a ver cómo funciona esto. Como podéis ver, hemos suavizado la piel de la chica y además le hemos bajado la intensidad al lunar. Ahora si quisiera, podría seguir haciendo ajustes. Yo le he levantado un poquito los ojos, un poquito la luminosidad general, he ajustado la saturación y le he cambiado un poquito el color de los labios. Como veis, el antes y el después es bastante notable. Bueno, nos vemos en la próxima.